Para nosotros este proyecto la verdad que es un gran paso para todos los artistas pilarenses, no solamente los que somos músicos que en este caso hay tres músicos, compañeros Girado, Gustavo Trindade músico también, Hugo Rosso, artistas plásticos, escultores, pintores, poetas bailarines, actores, cineastas, todos tenemos un nombre todos tenemos un apellido, un seudónimo, detrás de este proyecto hay un montón de personas que han firmado y el apoyo incondicional incluso de Rubén Patagonia Bruno Arias, Che Joven y un montón de artistas que nos han escrito de manera personal y reivindicando los valores que nos han dejado y sembrado grandes pensadores de nuestra cultura como Horacio Guaraní como Mercedes Sosa, esto de luchar, de conseguir esto que por ahí es nuestro es una cosita, un granito de arena que aunque parezca una pavada nosotros como artistas que estamos todo el tiempo tratando de emerger estamos en una postura que no estamos allá arriba, no tenemos la cantidad de difusión que tienen los demás artistas, bueno, nos sirve muchísimo así que bueno, desde nuestros colegas acá no se quiere decir bueno, mi nombre es Flavio Leguizamón, soy del espacio cultural La FUSA que es un centro autobjetivo, como decía acá el compañero Flavio se hace difícil sobrellevarlo, se hace difícil vivir del arte pero se puede y bueno, le agradezco a todos los consejales presentes a Flavio que trajo el proyecto para así tener un granito de arena y que nuestros familiares, vecinos, vean el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo y anteriormente vienen haciendo como el compañero Trindade Ramón Núñez, el ballet Lucero, que están todos conformes con esto se vea reflejado bajo el artista de renombre Flavio Leguizamón ballet Iruya, Sebastián Gómez o como se llame va a ser, creo que un primer paso para los artistas y para que hoy sea un día de celebración para... ¿Se cortó la transmisión? ¿Se cortó la transmisión? ¿Soy yo? El audio ¿O el cuarto intermedio está de placa? Y no podemos ver a los artistas ¿Por qué? No sé por qué No suelen poner la placa Ah, se les habrá trabado A esta vuelta sí quedó la placa No puedo ver las artitas Se les trabó ahí, se les quedó ahí Quedó la placa, no estamos sin audio Estaba buscando de ir